gloria a dios muy buenos días a todo el pueblo de dios que está en este momento conectándose a través de la radio y así también a través del canal de televisión y así también pues ahí por facebook tú que estás viendo en todas las plataformas pues muchas bendiciones mi hermano mi hermana y a toda la familia de cristo ahí donde tú estás pues vamos a iniciar este día dando gracias al padre celestial le vamos a dar gracias por un día más de vida que el señor nos bendice el día de hoy que nos regala mira que estamos de pronto estamos respirando estamos de pie por la gracia del señor jesús pues un día más dios nos regala para acercarnos a su presencia pueblo de dios así que ahí donde tú estás vamos a iniciar esta reunión en el nombre de jesús ahí donde tú estás yo te voy a invitar a que te reúnas con toda tu familia agarra a tus hijos a tu esposa a tu esposo a toda la familia y que está ahí en tu casita pues reúnete en la sala en la habitación ahí donde tú estás puedes conectarte en un solo espíritu yo sé que estamos a una distancia pero en espíritu estamos conectados ahí todos juntos y así que ahí donde tú estás pues a todo el pueblo de dios bolivia las naciones brasil argentina todos vamos a iniciar esta reunión acercándonos a la presencia de dios y vamos a creer también así vamos a creer en el poder de dios vamos a creer que el día de hoy el señor va a estar obrando y va a estar haciendo grandes cosas en nuestras vidas en el nombre de jesús así que ahí donde tú estás pues abre tu corazón al señor jesús cierra tus ojos ahí puedes agazar a toda tu familia de la mano tal vez y puedes ponerte tal vez de rodillas y decirle señor te damos gracias padre amado gracias señor jesús por un día más de vida señor que tú nos regalas padre amado padre santo en este momento nos acercamos más a tu presencia señor anhelamos más de ti padre amado queremos más de ti señor jesús queremos que nos llenes con tu poder con tu presencia señor jesús padre amados separados de ti la palabra de dios nos dice que no somos nada señor jesús pues en este momento señor jesús nos acercamos a tu presencia abrimos nuestro corazón a ti señor jesús y ahí donde tú estás empieza a rendirte delante del señor empieza a humillarte delante del delante de la presencia del señor acércate al señor señor dile aquí está mi corazón aquí está mi vida señor jesús no sabes cuánto te necesito señor pues me he acostumbrado a ti señor jesús Cuando más te conozco, Jesús, mi corazón anhela más de ti. Cuanto más te conozco, Jesús, mi corazón anhela más de ti. Si tú no estás, ¿dónde iría yo? Sin tu amor no podría vivir. Acostumbrado estoy contigo. Cada día te amo más sin más. Acostumbrado estoy contigo. Y cada día te amo más sin más. Sí, Señor Jesús. Tú has salvado mi vida, Padre amado. Y has sacado, Señor Jesús, del pecado, de la esclavitud. Señor Jesús, estoy acostumbrado a tu presencia. Cuanto más te conozco, Jesús, mi corazón anhela más de ti. Y cuanto más te conozco, Jesús, mi corazón anhela más de ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Sin tu amor no podría vivir. Y si tú no estás, ¿dónde iría yo? Sin tu presencia no podría vivir. Acostumbrado estoy contigo. Y cada día te amo más sin más. Acostumbrado estoy contigo. Cada día te amo más sin más. Si tú no estás, ¿qué sería de mí? Sin tu presencia no podría vivir. Y si tú no estás, ¿dónde iría yo? Y si tú no estás, ¿dónde iría yo? Sin tu presencia no podría vivir. Acostumbrado estoy contigo. Y cada día te amo más sin más. Acostumbrado estoy contigo. Y cada día te amo más sin más. Ay, Señor Jesús, te necesito más, Padre amado. Lléname con tu presencia, Señor, díme. Lléname, yo quiero más de ti, Señor Jesús. Ayúdame, Padre Santo, te necesito, Señor, díme. Ay, donde tú estás, tú puedes clamar al Señor. Decirle, Señor, te necesito. Ayúdame porque sola no puedo, Padre. Ten misericordia de mi vida, Señor Jesús. Avívame, Padre Santo, levántame, Señor Jesús. Yo quiero más, dile, yo quiero más. Más de tu presencia, Señor Jesús. Más de tu poder, Señor Jesús. A veces mi fe está bajando, Padre Santo. Necesito que me levantes en esta mañana, dile. Yo quiero más, Señor Jesús, de su poder. Yo quiero más de tu presencia, Señor. Señor Jesús, yo quiero más. Yo quiero más, Señor Jesús, de esa unción. Más. Ay, donde tú estás, abre tu corazón al Señor. Yo quiero más, dile al Padre. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más. Yo quiero más, y más de Él. Yo quiero más, y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. De su presencia Yo quiero más Y más de Él Levanta tus manos Sí, Señor Yo quiero más, dice Yo quiero más de tu presencia Necesito más, Señor Esas fuerzas, Padre Porque, Señor, me encuentro cansada Vamos, sé honesto delante del Señor Jesús, dile, ayúdame Necesito esas fuerzas Necesito ese poder Necesito esa unción Padre amado, para vencer Para romper toda obra del mal, Señor Así que levanta tus manos y dile Yo quiero más y más Yo quiero más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Dile una vez más Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Vamos ahí con toda tu familia Levanta las manos Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia 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 a nuestra fe, levántanos con poder Señor, porque hay circunstancias que se te presentan enfermedades, problemas y a veces mi hermano, mi hermana como que bajas la fe, hay un temor que entra en tu corazón, hay donde tú estás, ábrele tu corazón al Señor y deja que el Espíritu de Dios te renueve las fuerzas, te llene con su presencia, Señor levántame dile, fortaléceme Señor, cuantos pueden tener esa fe, vamos levanta tu fe, yo estoy seguro que el Señor está ahí donde tú estás, tan solo tú puedes decir, tú me levantarás, yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú me vas a fortalecer Padre, porque no hay, no hay poder en la tierra, no hay hombre que tenga tanto poder para levantarnos, solo Dios, solo Jesús puede levantarte y si tú le crees puedes ver grandes cosas, levanta tus manos, cuantos tienen esa fe, cuantos tienen esa seguridad en el Señor, tú puedes decir Señor, tú me vas a levantar, tú me vas a fortalecer, vamos a ir en tu estancia y con todo tu corazón creyendo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así se sabe Así se sabe Así se sabe Levanta tus manos Y él me levantará Así se sabe Él me levantará 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 Así es el Señor Levanta tus manos, vive Él me levantará Él me levantará Él me levantará Y su gracia me sostendrá Él me levantará 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 Así es que el Señor ¿Cuántos creen que el Señor puede fortalecerte? Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Y así es el Señor Vamos a tener esa seguridad que va a fortalecerte Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Levanta tus manos y declarala Me fortalecerá Me fortalecerá Ah, 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 ah En sus brazos me sostendrá Ah, 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 ah Me fortalecerá Ah, 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 ah Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Así es el Señor Solo Dios Solo Dios puede levantar Solo Dios puede levantar tu vida Solo Dios puede cambiar tu vida Solo Dios puede cambiar tu situación Tan solo tienes que creer Tan solo tienes que poner tu mirada en Jesús Ya no puedes más Ya no puedes avanzar Dios puede fortalecer Dios puede fortalecer esas fuerzas Er, me levantará Er, me levantará Ah, 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 ah El me levantará Ah, 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 ah Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Él me levantará 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 En sus brazos me sostendrá Él me levantará 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 Dios es un Dios que cumple Dios nunca te va a fallar Jesús está, está con nosotros Dile ahí donde tú estás, gracias madre Gracias por levantarme en esta mañana Gracias por fortalecerme Aunque tú no lo creas Dios ya te ha levantado Ya ha renovado esas fuerzas A un inicio estabas como que sin fuerzas y rendido Pero por acercarte a su presencia Dios está restaurando tu corazón Está renovando tus fuerzas Tiene esa fe y esa seguridad en el Señor Que el día de mañana El Señor va a estar glorificándose Y se van a abrir nuevas puertas para tu vida Ahí donde tú estás, dile gracias padre Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Gracias padre bueno Por ser tan grande y poderoso Señor Ahí donde tú estás Yo te voy a invitar a que te pongas de pie En el nombre de Jesús Levanta, levántate, ponte de pie Y vamos a decirle gracias padre Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Padre bueno, Padre santo En este momento nos levantamos Y nos cubrimos con la sangre de Cristo De pies a cabeza Cubro mi familia, cubro mi casa Con tu sangre preciosa Y en este momento en el nombre de Jesús Tomamos poder y autoridad Y atamos toda obra del diablo Todo espíritu malo que estés arandeando Toda oposición, toda enfermedad Toda tristeza, preocupación Toda obra del diablo Oíme bien Satanás Cuál sea tu nombre Estás descubierto en el nombre de Jesús Oínos bien Satanás Enfermedad, fiebre, dolor de cuerpo Dolor de espalda, dolor de pulmones En el nombre de Jesús Te atamos con grillos y cadenas Dolor de estómago Dolor de huesos En el nombre de Jesús Te atamos con grillos y cadenas Todo espíritu malo que quiera ahí Oponerse a la respiración En el nombre de Jesús Te atamos Toda obra del diablo Toda enfermedad En el nombre de Jesús Todo espíritu malo ahí Que estaba arandeando nuestras vidas Oínos bien Satanás Te atamos con grillos y cadenas Toda deuda Toda miseria Todo fracaso Toda pobreza Toda escasez En el nombre de Jesús Te atamos con grillos y cadenas Y en el nombre de Jesús Te echamos Fuera ahora En el nombre de Jesús Suéltanos nuestras vidas Suéltanos nuestras familias Te lanzamos Fuera ahora Suéltos, suéltos, suéltos Te lanzamos a la vista En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús No tienes parte No tienes lugar En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Te lanzamos al abismo En el nombre de Jesús Vencido estás Desrotado estás Hay victoria Para los hijos de Dios Hay victoria Para la familia de Cristo Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Para la iglesia Hay victoria Para los pastores Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús El enemigo está vencido Toda obra del diablo Se cancela En el nombre de Jesús Gracias Padre bueno Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video.